Hoy sí, es verdad que hoy esta victoria es muy importante para nosotros porque empezamos mal, primeros partidos muy difíciles y ahora tenemos que seguir, próximo partido contra los Asuna, tenemos que ganar. Sí, muy importante, primero ganar, primera victoria, ¿sabes? Y Mestalla nos ayudamos mucho, esta gente nos ayudan mucho, ¿sabes? Tenemos otra fuerza aquí, este campo y muy bien. Sí, muy importante gente para nosotros, ¿sabes? Porque aquí jugamos siempre bien, aquí creo que somos otro equipo, tenemos otra fuerza y así tenemos que jugar también, jugar de casa, ¿sabes? No es fácil, pero tenemos que conseguir. Ahora tenemos que recuperar y otra vez a full tenemos que ganar contra Osasuna. Sí, sabíamos que Siona venía perdiendo contra PSG y sabíamos que era un partido muy difícil, ¿sabes? Y nosotros creo que jugamos nuestro mejor partido esta temporada.